...que no quieran estar... Pues ahí está lo que señalan representantes de AAA, Pepe Casas, que prácticamente nació con esta empresa y los saludamos con mucho gusto en este programa de Tercera Caída, en lo que ha sido la celebración a tres años de que nos haya dejado Antonio Peña y de que haya dejado este legado llamado AAA. Y a 17 años precisamente de establecida la tres veces estelar y obviamente antes con un trabajo intenso en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la empresa mexicana de lucha libre, donde también hizo mucho en favor de la lucha libre profesional, lo que podemos gozar hoy en día en todas las arenas de la República Mexicana. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, el teléfono lava sin costo a toda la República Mexicana, 01800 831 4359 y también los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico Tercera Caída, arroba tvporcable.tv, así como en teléfono celular, usted marca el 45454 en un mensaje, TBCD espacio, el mensaje que quiera mandarnos y estará apareciendo en la pantalla. Esas son las vías de comunicación que tiene con este programa de Tercera Caída. Y vámonos con la información rápidamente, hay muchísima información y también tenemos muchos invitados. Va a estar en un momento Silver King para darnos un aviso importante y también el hijo del perro aguayo y los perros del mal están aquí en el estudio. Vámonos con lo que sucedió el viernes 2 de octubre en la Arena México, la función estelar tradicional del Consejo Mundial de Lucha Libre, en la batalla semifinal. Bueno, durante toda la función, Juanito, este hombre tan pintoresco, apareció en este primer ativo. Pues sí, ahí está este hombre que llamó mucho la atención en su presencia, ya no es delegado ni mucho menos, pero fue a ver lo que es la lucha libre y era la presentación ya en batallas estelares del Ángel de Oro con Héctor Garza a enfrentarse junto a Mr. Niebla a la peste negra. Es así de esta manera, eran las acciones por parte de estos hombres. El Negro Garza se presenta ya sin la cabellera, rendían al Ángel de Oro y se llevaban la primera caída. Me parece justo que el Ángel de Oro ya esté en los sitios estelares después del robo de los japoneses en la gran alternativa. El segundo lugar fue para Místico y Ángel de Oro y al lado de Héctor Garza está aprovechando al máximo esta oportunidad. Planchaban a la peste negra, el Shocker rendía al felino, Mr. Niebla tres palmadas con la espalda plana y llegaba el tercer episodio y definitivo, Ángel de Oro dando un buen rendimiento y apoyando en todo momento a Shocker y a Garza que aquí conseguía la rendición del Negro Casas y así se lleva una importante victoria y el reconocimiento que es importante de la gente para el Ángel de Oro. Shocker que estaba de regreso después de no haber estado en el aniversario, pese a que estaba programado y era la aparición de No Limit junto con Okumura para una tercia de rudos y técnicos, último guerrero, Black Warrior y Místico. Mexicanos contra japoneses, sentenciaba a Okumura que nuevamente iban a ganar en esta contienda, en el aniversario ganó Japón, en Puebla también ganó Japón y aquí trataron de hacer pedazos a una tercia extraña porque Warrior y Místico pues tenían mucho tiempo desde antes de que se jugara la máscara que no se presentaban en la misma esquina, con la mística rinde No Kumura y con el pulpo guerrero se llevan a Nahito a la rendición, una caída, bueno la primera es para los mexicanos. Así con esa plancha, tornillo, después las patadas para enviar hacia abajo el encordado a los japoneses y con el apoyo del último guerrero, el lance de Místico y también el último guerrero desde la tercera cuerda se lanzaba hacia afuera del encordado y este es el duelo que muchos querían ver, Yujiro en contra de Black Warrior con esa falta, le daban la victoria a Black Warrior, Místico y el último guerrero, algo que sabe a victoria para los japoneses. Yujiro, no me estás ganando bien, ante todo a esta gente, creo que se merece algo más, cabellera contra cabellera. Y espero que acepte el reto de cabellera contra cabellera, que ya se hizo ahorita ante el público y esperemos que se lleve a cabo pronto. Y creo que Black Warrior también está preparado para eso, aprendí los inicios de la lucha libre, la lucha olímpica, la recorromana y creo que las mañas y la agilidad que tiene Black Warrior puede salir adelante, porque el peso también es bastante de Yujiro al mío, pero es más el colmillo, yo creo, el que puede vencer de alguno de los dos. Y ha quedado listo 16 de octubre, cabellera contra cabellera, Black Warrior en contra de Yujiro. Suerte en que se prepare Black Warrior porque el japonés ha demostrado ser un luchador muy completo y otra novedad es que este hombre, John Anderson de Strongman, está ya en suelo mexicano, ayer se presentó en Puebla, el domingo aterrizó en la Ciudad de México. Impresionante este luchador, la gente de inmediato va a tomarse fotos con este hombre que pesa 130 kilogramos. Los fanáticos mexicanos son los mejores fanáticos. He estado en Puerto Rico, Japón, en los Estados Unidos, he estado en todo el mundo. Me encanta estar aquí en México, los fanáticos son los mejores. Y en lo que concierne a los luchadores, la lucha mexicana es la mejor. El Consejo Mundial de Lucha Libre es la mejor compañía en el mundo. Y estoy aquí listo para comenzar. Y aquí la bienvenida del Pato Soria, el padre de Shocker, ex luchador, le da la bienvenida a la Universidad de los Guapos. Vamos a escucharlo. Los Guapos vienen a reforzar a Shocker para acabar con el terrible, el Tejano, Último Guerrero, y etcétera, etcétera. A todos. Bueno, ya estuvo alternando con Shocker, él ha estado en Japón, en Europa, o sea, en San Francisco, California hay mucha lucha con luchadores mexicanos alternando. Y es una gran figura de la lucha también. No ha desayunado ahorita, vean el brazo, a ver. Veanle nomás eso. ¿Cuándo ya podría debutar? El lunes empezamos en Puebla y el viernes en la Arena México. El presidente del Universidad de los Guapos es John Storman Anderson. ¡Arriba México! ¡Iras mexicanas! ¡Mil por ciento! ¡Guapos! Arena Puebla Arena Puebla, usted puede ver esa función el próximo domingo. Es un luchador que impacta 1,85 centímetros de estatura y 130 kilogramos de peso. Sí, va a ser muy complicado a pesar de que lo pusieron ante los gladiadores más altos, ante el terrible y el tejano en la Arena Puebla lo que fue su presentación y la bienvenida a la Universidad de los Guapos. Revive este concepto por parte de Shocker y veremos qué es lo que sucede en la presentación este próximo viernes de Strongman John Anderson estaba en la empresa PWR Pro Wrestling Revolution que tiene la base en California y en donde hay muchos gladiadores mexicanos. El próximo domingo la transmisión completa del Consejo Mundial de Lucha Libre con un horario especial a las 6 de la tarde el próximo domingo 11 de octubre precisamente a las 6 usted puede ver el debut de Strongman en México en la Arena Puebla específicamente. Así es, nuevo horario por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre por lo menos en esta semana ya estaremos avisando con respecto de lo que serán las apariciones de gladiadores de la Arena Puebla y cuáles serán los horarios que estarán tomando este próximo domingo. Cambia de horario al Consejo Mundial de Lucha Libre por esta única ocasión a las 6 de la tarde usted podrá vivir todas las acciones de los gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre en exclusiva a través de TBC Deportes desde la Arena Puebla. José Manuel la semana anterior nos llegó un paquete un tanto extraño vamos a darle la bienvenida al monje con el regalo nada más para que nos lo muestre a sangre si podemos verlo a detalle es algo bastante extraño vamos a pedirle no sé si tienes algo para el monje ¿en forma de abrirlo? a ver este es el paquete que nos llevó la semana pasada que no sabemos qué es lo que traiga pero vamos a ver si se puede abrir esto que nos ha llegado y pues estaremos presentando en este programa más adelante qué es lo que tiene este paquete no sé qué es lo que trae pues yo tampoco pero no creo que sea muy sano pues por la forma creo que no bueno nos damos la gracia al monje ya ya liberamos las son como púas ¿no? bueno un alambre que traía ahí ¿lo abrimos de una vez? pues a ver qué es lo que trae no nos vayas no voy a tener H1N1 estos uff mira nada más mira nada más un bueno un video ya veremos qué es lo que lo que trae ya estaremos viendo más adelante qué es lo que tiene es un disco ese disco aquí en este programa bueno esperemos que se pueda reproducir después de la pausa vamos a ver qué es lo que trae este disco y vamos a ver qué gracias al monje y vámonos con el resumen del grupo internacional revolucionario